bienvenidos a un tutorial más ganchuleras y ganchuleros y en el vídeo de hoy continuando con el último que hicimos este precioso bolso a ganchillo o crochet os voy a enseñar cómo realizar todo el forro interior incluido un bolsillo doble que vamos a utilizar también una cremallera muy facilito paso a paso vamos a colocar un cierre de broche y nos va a quedar estupendo para cualquier ocasión así que venga vamos al lío que comenzamos podéis ponerle o bien en la cremallera o bien estos broches imantados que venden son muy baratitos a mí me han costado 75 céntimos cada paquete y yo voy a utilizar esta tela de aquí que me ha gustado un montón vamos a necesitar también tijera algún marcador podéis o bien utilizar tiza o un boli borrable y también o bien máquina de coser o aguja e hilo medio metro de esta tela porque es suficiente para el ancho que necesitamos la voy a poner así para que me vayan los bichitos para arriba y para abajo y la voy a doblar enfrentando cara con cara vamos a darle el ancho de nuestro bolso y un dedito más aproximadamente un centímetro o dos por cada lado para hacer las costuras y una vez que tengamos doblada la tela con el ancho del bolso vamos a fijarla con unos alfileres y ahora vamos a marcar o bien con una tiza tiene que ser de un color bastante diferente o con un bolígrafo borrable esto los utilizan los niños cuando aprenden a utilizar bolígrafo en clase se puede borrar y cuando marcamos la tela y cosemos al pasar la plancha con el calor se borra así que puedes utilizar estos bolígrafos perfectamente vamos a marcar el contorno de nuestro bolso ya que tenemos todo el contorno de nuestro bolso marcado vamos a recordar dejando un centímetro aquí muy tan poquito lo voy a dejar así y por esta zona de aquí voy a dejar un borde de un centímetro por todo alrededor una vez que recortado el forro interior del bolso que me mide aproximadamente unos 28 centímetros lo que voy a hacer es aprovechar la parte superior de la tela que recortado porque así aprovecharé la tela al máximo y enfrentó de nuevo cara con cara para hacer un bolsillo finalmente he cortado dos rectángulos del mismo tamaño tiene de interior 13 por 18 y le he dejado siempre dejar un dedo por lo menos para las costuras aquí le he dejado un poquito más porque era el inicio y al final he cortado dos porque voy a hacer un bolsillo doble voy a hacer un bolsillo abierto de cara a lo que va a ser el interior de nuestro forro y el otro con una cremallera que siempre va bien llevar algunas cositas dentro de la cremallera entonces tengo por aquí una cremallera de 20 centímetros de acuerdo vamos a colocarla y vamos a hacer el bolsillo lo primero y para ello lo primero va a ser coser de esta forma vamos a darle un pespunte por aquí a la cremallera después doblaremos por aquí y repasaremos ese pespunte y está de igual forma la vamos a coser por aquí y luego también lo daremos la vuelta y haremos un pespunte por aquí para las que tengáis máquina de coser vamos a cambiar la pata para que no sea más fácil y no nos moleste la cremallera y así nos queda de igual forma cosemos la otra tela esta tinta que veis del bolígrafo en cuanto le pasemos la plancha se nos va así que ahora lo que hacemos es de nuevo enfrentar la otra tela cosemos primero así vamos a colocarla bien y una vez que la tengamos cosida por aquí volvemos de nuevo a darle la vuelta y hacemos nuestro pespunte a ras de la cremallera ya tengo la cremallera cosida por ambos lados así que ahora lo que tenemos que hacer es darle forma al bolsillo que irá así cosido al forro por lo tanto lo que vamos a hacer es enfrentar derecho con derecho perdón y vamos a coser nos va a quedar un trozo más largo que el otro para que nos quede así de acuerdo así que no lo pongamos para que la cremallera nos quede un poquito en un lateral no vayáis a poner la cremallera justo aquí arriba vamos a dejarla así y de esta forma le damos vuelta y enfrentamos derecho con derecho dejando un trocito lo que es la cremallera en el lateral y ahora vamos a coser todo el bolsillo recuerda que si no tienes máquina de coser puedes hacerlo a mano vas a tardar un poquito más pero nada más yo no soy ninguna experta y si a mí me sale a ti también te va a salir así que lo que vamos a hacer va a ser coser por aquí donde está la marca y luego cortaremos el sobrante de esta tela vamos a abrir también un poquito la cremallera porque de esta manera no tenemos que dejar apertura para después darle la vuelta a nuestro bolsillo ya lo tengo completamente cosido así que voy a quitar este excedente con la tijera zig zag si no tenéis esta tijera lo que podéis hacer es hacer un pespunte zig zag con la máquina o bien un dobladillo si estáis cosiendo en mano una máquina retiro el excedente y por el cachito que tengo abierto voy a dar la vuelta al bolsillo tenemos que coser nuestro bolsillo a nuestro forro interior antes de coser todo el bolso porque nos va a ser mucho más cómodo y lo que vamos a hacer es coserlo por supuesto por la parte interna vamos a retirar las agujas vamos a centrar el bolso el bolsillo perdón donde queremos que vaya y le vamos a dar un pespunte por aquí y por aquí dejando abierta la parte superior porque así tendremos un bolsillo doble podemos meter cosas dentro de la cremallera pero también aquí en el interior así que nada un pespunte por aquí a mano una máquina y seguimos ya lo tengo cosido ahora tengo un bolsillo con cremallera y por aquí para meter más cositas un bolsillo doble que me va a ir la mar de bien vamos a colocar la otra tela encima y vamos a coser desde aquí todo alrededor hasta aquí sin llegar a cerrar evidentemente estos picos que lo que podemos hacer es un dobladillo y coserlos así ya le he pasado el pespunte todo alrededor y aquí le he pasado un pequeño pespunte para que no para asegurar un poquito mejor como veis ahí nos queda el bolsillo interior esto le daremos ahora un poquito con la plancha para que se quiten y lo que vamos a hacer es meter nuestro forro dentro del bolso así por el revés lo vamos a acomodar muy bien y ahora sí que ya a mano vamos a coser nuestro forro todo por el interior del bolso yo voy a poner un hilo doble porque así le voy a dar un poquito más de fuerza a la costura ya que muchas veces metemos más de lo debido en el bolso mirad lo tengo muy bien asegurado esto es importante que centréis los picos los ángulos donde van para que no se os mueva después el interior del forro y es simplemente ahora por una de las esquinas metemos escondemos el nudito lo sacamos por la parte de arriba y de esta manera ya tenemos el nudo ahí escondido y lo que tenemos que hacer es ir a punto escondido por aquí ir colocando todo el forro simplemente así vamos por aquí metemos por la parte trasera y vamos a ir dando puntadas con mucha paciencia a lo largo de todo el forro así que venga y recuerda que antes de terminar de coser todo el forro lo que debemos hacer es poner nuestros broches en caso de que quieras ponerlos o bien dos cada uno en un pico o bien uno central que es lo que voy a hacer yo y esto es tan simple como poner el broche centrarlo dar un par de cortes muy pequeñitos apenas ahí introducimos por los dos orificios el broche y ponemos la chapa que trae por la parte interior y con la ayuda de las manos o con un alicate es muy fácil son muy maleables lo cerramos y ahora ya si terminamos de coser el forro en el extremo contrario pondremos el otro que es el que lleva la parte que se introduce en este veis así pues en este ponemos el contrario y cosemos todo el forro y una vez que hemos cosido todo el forro a mano y hemos puesto nuestro broche tenemos completamente ya terminado nuestro bolso espero que os haya gustado el vídeo de hoy que lo pongáis en práctica que lo disfrutéis y nos vemos como siempre en el próximo vídeo